Una de las cosas que salta a primera vista en este reboot es el cambio en el diseño de Frankenstein. En esta nueva versión, Frankie es de piel azul y no lleva tornillos en su cuello. La razón es que el uso de tornillos y el color verde original son parte del diseño del monstruo de Frankenstein creado por Universal Studios. Como las películas originales de 2010 eran desarrolladas por Universal, Mattel tenía el permiso de darle a Frankie las características del monstruo de Frankenstein de Universal. Pero a causa de que esta nueva película es realizada por Paramount, Mattel ya no cuenta con los permisos para darle el diseño clásico a Frankie y de hacerlo, estaría violando leyes de Kamen Rider. Por tal motivo, Frankie ahora es de otro color y ya no tiene tornillos.